Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva caminata en esta ocasión y dándole continuidad a nuestro recorrido por los municipios del área metropolitana de San Salvador. En esta ocasión le toca al municipio de Mexicanos, este espacio que tiene su nombre y que recibe su toponimia gracias a los primeros pobladores de esta región. Exacto, así es que nos hemos venido acá hasta Mexicanos, uno de los municipios que conforman el área metropolitana de San Salvador, que tiene bastante historia y lugares interesantes por descubrir. Hemos comenzado nuestra caminata al final de la autopista norte y con su intersección en la quinta avenida norte, que es la que estamos recorriendo ahorita, pero que más adelante se convierte ya en otro nombre, con la segunda calle Poniente, gracias al sentido de la calle y me imagino que también dándole continuidad a el nombre de las calles que corresponden a la zona central del municipio. Sí, bueno, recordemos que cada municipio tiene su propia nomenclatura y todas parten del punto central o lo que se considera el centro del asentamiento o del pueblo o de la ciudad. En este caso para mexicanos pues no es la excepción. Aquí todavía seguimos recorriendo la quinta avenida norte de San Salvador y en esta intersección a la que vamos a llegar es donde oficialmente inicia ya la nomenclatura para el municipio de Mexicanos. Este asentamiento que como mencionábamos al principio posee su toponimia gracias a los habitantes que fundaron el asentamiento, ya que según los registros, el poblado fue fundado por un grupo de personas provenientes de otras zonas geográficas de las tierras conquistadas. Entiéndase en este caso por los pobladores de lo que actualmente conocemos como la República Mexicana o los Estados Unidos Mexicanos. Exacto, de hecho aquí ya estamos llegando a uno de los puntos de interés, uno de los primeros puntos de interés de este municipio. Este edificio que tenemos en pantalla que ahora funciona como supermercado, inicialmente comienza su andar, este edificio, en la década de los 80, específicamente para que funcionara uno de los cines que formaron parte de la historia de teatro y de cines aquí en el área metropolitana, que en este caso fue el cine Astor. Este cine fue inaugurado el 25 de diciembre de 1980 y que constaba de una sala de cines de proporciones bastante importantes y que servía pues para toda esta zona. De hecho, mexicanos a nivel de municipio ha sido uno de los pocos afuera de San Salvador en haber tenido más de un cine en todo el municipio. Que el otro podemos mencionar que es el extinto cine Sacamil que se encuentra en esa zona también de mexicanos, así es que este era el más cercano a su casco central. Sí, definitivamente. Es muy curioso que en bastantes municipios del área metropolitana se encontraban estas salas de cine, algunas ya no existen, algunas se han transformado también para otro tipo de comercios o para alguna otra instalación, para otro uso que siempre se utiliza como salón o algo así, pero la mayoría ya no existen y en el caso del cine Astor pues se convierte en una sucursal de uno de los supermercados más importantes del Salvador. Continuamos ya caminando acá sobre la segunda avenida, es acá verdad, vamos correcto, segunda avenida sur si no me equivoco y podemos ver de que acá ya es como la avenida de entrada al municipio y está llena, llena de comercio. Esta plaza que tenemos en pantalla pues es una de las más grandes que tenemos acá en toda la zona y que denota mucho ese crecimiento económico que tiene mexicanos como asentamiento. Es curioso también que mucha de esa oferta es de comercio de bienes y servicios que son para el consumo interno de la gente, almacenes pequeños, abarroterías, peluquerías y todo este tipo de servicios también que se necesitan en un poblado se encuentran mayoritariamente en esta arteria y algunas de sus aledañas. Hablar de mexicanos se remonta o podemos hablar de la llegada de los indígenas tlaxcalas, aztecas y acolúas que fueron traídos posiblemente por la fuerza por los invadores e invasores españoles a estas tierras salvadoreñas de procedentes pues de lo que ahora conocemos como la república mexicana para que fueran quienes les ayudaran en las expediciones a otras zonas de lo que posteriormente se iba a conocer como el reino de guatemala. Cuando la ocupación española fue realizada con éxito y empezó la época colonial o el colonialismo estos grupos de indígenas se asentaron en tres zonas del salvador en sonzonate en usulután la zona oriental del salvador y en una zona al norte de san salvador que ahora conocemos como mexicanos y por tal no por tal motivo el nombre toponímico que le asignamos a este lugar es el lugar de los mexicas o los mexicas porque en estos países o en estas lenguas la equis se pronuncia como una jota o como una sh también puede ser una pronunciación de la letra x sí bastante curioso el nacimiento de este asentamiento no fue un lugar en el cual tuvieran tiempos de periodo de asentamiento de pueblos originarios salvadoreños sino que gracias a estas personas que fueron prácticamente los ayudantes de los españoles que empezaron a invadir todas estas tierras centroamericanas fue de que ellos deciden quedarse en vez de regresar a las zonas de su procedencia y empezar a fundar espacios en los cuales ellos iban a empezar a vivir por tal motivo mexicanos y en específico su casco central aunque a vista de pájaro puede llevar un diseño de calles en cuadrícula pero el casco central exactamente donde está la iglesia la alcaldía y el mercado no llevan los diseños de construcción de ciudades que el imperio español asignaba a los lugares que los españoles o los invasores españoles venían aquí a conquistar entonces no no carecemos en este municipio de un parque central en donde esté rodeado de los dos poderes el de la iglesia y el poder civil más los portales comerciales así es que por eso es que tenemos un diseño bastante curioso de cómo están distribuidos estos espacios bastante importantes para ciudades coloniales en esa época mexicanos logra tener una importancia dentro de los asentamientos al norte de san salvador en la época colonial y llega a convertirse en 1770 en cabecera de curato con jurisdicciones en ayutuxtepeque cuscatanzingo san sebastián texinca y aculuaca que estas dos últimas son las que ahora conforman ciudad delgado en este poblado se dio uno de los sucesos más importantes del periodo de independencia en donde en la ciudad o en el pueblo de mexicanos se planifica el segundo movimiento independentista de 1814 en donde se vieron involucrados algunos de los próceres más importantes como pedro pablo castillo santiago josé celis los hermanos aguilar manuel josé arce y juan manuel rodríguez en conjunto con otros personajes de la época todos ellos se reúnen en casa de nicolás aguilar y bustamante uno de los hermanos para organizar las acciones de presión para solicitar o pedir la independencia en donde resultó en algunas tomas de cuarteles y otras acciones civiles que se realizaron en la época la mayoría de éstas que fueron totalmente sin éxito acá en el territorio salvadoreño y luego de esto pues ya llegamos a la época de la república en donde pues todo este movimiento que se empieza a cocinar en 1814 pues termina con la firma del acta de independencia de toda la región centroamericana la creación de la república federal de centroamérica en fin en ese momento de la historia mexicanos también fue parte de acciones bélicas ya en esta época republicana donde se daría inicio a la primera guerra después de la independencia si de hecho hay un pasaje bastante curioso de la historia salvadoreña que involucra dos poblaciones que hemos visitado mexicanos que está que estamos recorriendo y hay un tuxtepeque en donde hubo un período de años cuando ya éramos república y ya teníamos firmada nuestra acta de independencia y estaban en esa posibilidad de conformar una unión de todas las repúblicas centroamericanas o anexarse a otro poder oa otra república cercana a estas una de esas posibilidades fue que el ismo centroamericano se anexará al primer imperio mexicano encabezado en ese momento por el primer emperador de méxico agustín primero de iturbide gracias a este impulso que tuvieron los sectores conservadores que en ese momento regían los destinos de varios países de centroamérica incluido también el salvador empiezan un proceso para anexar esas repúblicas al imperio mexicano pero a nivel de la población en general había cierto rechazo a unirse al imperio y gracias a eso y a muchas otras presiones que fueron incrementándose día con día el imperio mexicano decide invadir los territorios de centroamérica para posiblemente obligarlos a unirse al imperio y el emperador agustín de iturbide envía al brigadier vicente filísola en teoría solamente para calmar las aguas pero debido a la gran presión que había decidieron mejor realizar un asedio en la zona norte de san salvador para empezar a incorporar las ciudades más importantes que rodeaban san salvador y es así en donde inicia la llamada batalla de mexicanos y hay otros de peque en una zona cercana que conocemos actualmente como la calle mariona que esta calle divide o está la división entre mexicanos y hay otros de correcto entonces por tal motivo se le llama a este a este episodio la batalla de mexicanos y hay otros de peque entonces empieza ese y esa batalla y del lado salvadoreño en cabeza a las tropas salvadoreñas manuel josé arce y afaguaga lastimosamente por posiblemente por inexperiencia por la cantidad de efectivos militares que tenía el salvador en ese momento no pudieron repeler los ataques de los guatemaltecos y mexicanos que fueron los que partieron para el salvador a realizar este asedio y al final el salvador se tuvo que rendir pero hubo un episodio también en la historia del futuro estados unidos mexicanos en la cual el primer imperio mexicano duró bastante tiempo ya que agustín primero de iturbide que era el emperador de méxico pierde la corona imperial al caer este imperio verdad y ahí es donde empiezan varias disputas al interno de méxico y por tal motivo la anexión de varios países de centroamérica al imperio mexicano se deshace definitivamente y regresamos otra vez a hacer repúblicas independientes y a buscar como esa historia de unificarse verdad todos los países de centroamérica en uno solo posterior a este evento pues regresa la calma o ya cada república nuevamente vuelve a tener su independencia y sus funciones se trabaja en la unión centroamericana que ya mencionabas y mientras tanto el tiempo corre y el 27 de marzo de 1888 se le otorga el título de villa a mexicanos para inicios del siglo 20 mexicanos sufre un proceso de anexión a san salvador del cual también fueron parte algunos municipios y algunos barrios de del municipio de san salvador de las cuales ya hemos hablado también en algunas otras caminatas en esta anexión mexicano se convierte o se convertiría en un barrio de la capital hasta el 28 de febrero de 1901 la asamblea legislativa aprueba la extinción de los municipios o los pueblos de paleca aculuaca san sebastián cuscatancingo san jacinto y mexicanos para hacer a parte de la capital y se inicia el proceso legal para entregar los documentos municipales correspondientes bienes inmuebles e inmuebles desaparición de alcaldes y desintegración de juzgados de paz todo el proceso finaliza el 23 de marzo de 1901 con la aprobación del presidente tomás regalado toda esta anexión de todos estos poblados y municipios y ciudades y barrios finaliza totalmente y es abolida el 31 de marzo de 1903 o sea que básicamente sólo duró dos años por presiones populares de los pueblos anexados en donde al derogarse la ley de 1901 se devuelve toda la documentación bienes muebles e inmuebles registros y se apertura nuevamente los juzgados de paz para cada poblado el 11 de septiembre de 1948 se le brinda a mexicanos el título de ciudad durante el gobierno del presidente salvador castaneda castro sí bastante interesante esa historia de este municipio no todos los municipios de san salvador o que ahora forman parte del área metropolitana fueron incluidos en ese proceso de 1901 de hecho varios de esos pueblos que fueron anexados como por ejemplo paleca aculhuaca y sac sebastián texica cuando regresaron a su estatus de municipio o de pueblo cada uno de ellos conformaron una nueva ciudad que ahora conocemos como ciudad delgado que también esperamos pronto visitar este municipio dentro de esta de esta gira que tenemos en municipios de la área metropolitana y que inconsciente los otros municipios si fueron devueltos el único que quedó unificado definitivamente fue el pueblo de san jacinto que aún continúa siendo uno de los barrios de la ciudad capital aparte de este tipo de anexiones o de la búsqueda de ampliar los terrenos o la zona geográfica que originalmente tiene san salvador que al verse o al verlos como es el mapa del municipio de san salvador no es un municipio bastante amplio con respecto a otros y por tal motivo estaban buscando cómo expandir los terrenos para ser más grandes la capital pero en los años 80 empieza también un proceso de crear una figura legal que también es otro de los temas que hemos hablado cuando visitamos soy a pango y a popa en el cual y la asamblea legislativa buscaba una figura legal para unificar de forma no física o no desaparecer los poblados sino que solamente juntar los municipios en una sola entidad que finalmente se materializaba en 1993 en donde se aprueba la ley de la creación de este esta conurbación de municipios llamada área metropolitana de san salvador en donde mexicanos teniendo fronteras directas con el municipio de san salvador forma parte de esta así es que al ver en una sola toda el área metropolitana de san salvador conforma 610 kilómetros cuadrados de extensión con más o menos 1.5 millones de personas que vivimos en esta región pero que administrativamente están separadas por municipios diferentes sí es bueno es es creo que es algo bastante común ver no solamente acá en el salvador hay otros países que tienen modelos parecidos o situaciones que son bastante similares a lo que sucede con el área metropolitana que cada poblado tiene como su independencia de gobiernos locales y sus propias reglas internas pero que todas conforman una sola entidad en este caso podríamos decir de que el área metropolitana de san salvador conforma de una manera no tan directa la capital del país no solamente el municipio de san salvador sino toda el área metropolitana la podríamos considerar de algún modo como la gran capital de el salvador aquí ya estamos llegando a la parte del casco central que está bastante desordenado digamos por la forma como están dispuestos todas las instituciones en pantalla tenemos una de las secciones del mercado municipal a nuestras espaldas y a la izquierda de la toma aquí tenemos el cabildo la alcaldía municipal de este poblado que fue renovada en la época del exalcalde roger blandino nerio y que se transforma de ser un edificio de corte funcionalista de tres niveles a la versión que tenemos actualmente y una adición que está en construcción al momento en el que nos acercamos es justamente esta que tenemos en pantalla Omar el parque lineal si es bastante interesante que las cuadras más centrales de este municipio se encuentran en un trabajo de ornato debido a que hubo un proyecto impulsado por esta alcaldía en la administración actual en la cual esta iniciativa de mejorar estos este casco central o estas cuadras centrales logra ser financiada por el programa barrios caminables y autosostenibles del consejo de alcaldes y la oficina de planificación del área metropolitana de san salvador que lo podremos conocer con sus siglas coams o pams y que tiene un apoyo también de la oficina del área metropolitana de barcelona así es que ellos son los encargados de presentar ese proyecto a la alcaldía de mexicanos y la alcaldía da el aval para realizar estos trabajos de hecho es bastante interesante que como el corazón central de este mejoramiento de estas dos cuadras es el proyecto del parque lineal que está sobre la avenida guatemala que es la que acabamos de caminar y compone mejorar las aceras hacer todas estas cuadras zona 30 que es una nueva disposición que se tiene para limitar la velocidad de los vehículos en ciertos en ciertas calles que tienen esta señalización de velocidad máxima de 30 kilómetros por hora para evitar accidentes y para reducir también el ruido que generan los automotores así también los trabajos incluyen la avenida juan haberle que es la que tenemos ahí en pantalla la segunda calle poniente que es la que estamos caminando y los alrededores también del mercado y la alcaldía y la iglesia de hecho acá nos estamos acercando como a esta cruz calle en donde en las espaldas nuestras teníamos el mercado municipal que solamente hay dos edificios del mercado municipal aquí en mexicanos el número uno que sé que teníamos a nuestras espaldas que fue inaugurado en mil novecientos sesenta y cinco y el segundo que es la que teníamos atrás de la alcaldía que es el mercado número dos que fue construido con un donativo realizado por la república bolivariana de venezuela y aquí en pantalla tenemos una de las caras de el mercado número uno sí y que está justo frente a la alcaldía que tenemos ahorita en la toma aquí estamos entrando a los terrenos de la parroquia de nuestra señora de la asunción un edificio eclesiástico que data de hace doscientos trece años el quince de agosto de mil ochocientos diez anteriormente la iglesia poseía un diseño neoclásico con una torre en el centro de su fachada que poseía un reloj actualmente pues esta versión desaparece destruida el terremoto del 3 de mayo de 1965 y se construye esta versión más amplia también neoclásica con una torre de campanario que se destruye por el terremoto de mil novecientos ochenta y seis construyendo la versión más moderna que la que tenemos en pantalla así que este ha sido un recorrido bastante breve en la zona del casco central del municipio de mexicano departamento de san salvador agradecedores por habernos acompañado en este recorrido uno de tantos que tenemos ahora en la zona del área metropolitana de san salvador le invitamos a que los visite los demás si usted es nuevo en el canal también suscríbase y dele al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todos los recorridos que hacemos en el territorio de el salvador y algunas ciudades de centroamérica también también si usted nos quiere apoyar para crear más recorridos en la cajita de descripción y en el comentario fijado de este recorrido les dejamos los enlaces para que usted nos pueda apoyar a través de paypal y también viendo los equipos que utilizamos para grabar estos recorridos así que acá saliendo de la de los terrenos de la parroquia nuestra señora de la asunción en el municipio de mexicano departamento de san salvador y con esa toma al cerro el picacho y el volcán de san salvador nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima